la gente sabe lo que está a punto de pasar no saben que va a haber anuncios pero nada más que eso hay diversas teorías el fin de semana estuve en el festival buena vibra y la gente me apretaba directamente digan lo que va a pasar en la nueva programación dale que de acá no sale que te cuesta contame a mí que no se entera nada yo no 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 viejo no 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 pero pará 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 qué fotones metiste pará yo ya te voy a dar like te estoy dando like en instagram pero es un momento es un momento triste el que vamos a comunicar ahora es triste o no es triste gente hoy vamos a comunicar todo esto fue coordinado con emilio laslo coordinador de programación de gelatina que me dijo anunciá que hoy damos la última mala noticia y que y que el lunes arranca la programación ok la gente ya sabe está bueno porque además le das tiempo o sea es hoy la mala noticia es una mala noticia y después ya mañana y no saben lo que viene hoy es una mala noticia no te hagas el pelo tú el miércoles novedades el jueves presentación en sociedad de cosas no no sé digo tiro sí 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 invento un cronograma en mi cabeza está bien está bien y el próximo lunes es la el lanzamiento de la programación el lunes 4 de marzo bien fantástico qué hacemos con esto colombatis lo decís vos lo digo yo quiero decir algo antes que nada que es que lo de los carteles ya se dijo ya se sabe sí hay carteles los pasacalles hay pasacalles sobre los que gelatina ha hecho algún tipo de intervención digital digital hay uno que dice literalmente sí programación de gelatina calentá que entrás se está en la puerta de mi casa en la puerta de tu casa que fue casual no fue casual ni en pedo fue un mensaje mafioso ya no sabía es claramente un aprieto y así lo interpretaste el departamento mafioso de gelatina no me no me tiene a mientras sus miembros el encargado de mafia el encargado de mafia supongo que es un poco magali el chat te ha prendido fuego mati extrañati mati extrañati ay ya están especulando están pensando cosas muchas especulaciones muchas especulaciones yo no sé quién lo va a decir cómo hacemos con esto no dale vamos concretamente la semana que viene se lanza la programación 2024 de gelatina correcto y yo no voy a estar terrible en la la plana noticia en la tanda diaria la plana noticia yo soy macri y vos bianchi en esa conferencia de prensa en la cual nos peleamos muchísimo y vos la gente de boca necesita una respuesta con esa conferencia por favor con esa conferencia macri bianchi creo que es después de un partido con lanús si no me equivoco boca gana como 6 a 0 6 a 1 creo que ese partido mete un gol tacajara espectacular momento no sabe lo que es el chat espectacular momento esa conferencia de prensa es un poco así sí 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 ahí está pero yo estoy acá para hacer lo mismo que hice el día que te fui a buscar a italia lo española no bueno ni sabe yo soy él en vez de la cosa en mate yo soy él yo soy él vos tenés que darnos una respuesta tenés que dar una respuesta porque en esta boca merecemos tener claramente la situación y no que haya malos entendidos que llevan a una situación tan tenosa como la que hemos vivido hoy cuando busca es una institución modelo de gelatina es una institución modelo así como lo explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos cuál era nuestro proyecto y yo también me termino de enterar porque la verdad que me gustaría enterarme entonces le pido por favor que corresponde que me hicieron la pregunta recién de que el asunto del contrato dijo que no iba a hablar del contrato yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con vos no he renunciado yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero no prolongo el contrato no tengo por qué decir las causas yo ya está no hagamos esos problemas que pasan todos los días como es a la tarde a las 3 4 de la tarde que donde yo estoy a la tarde yo estoy a la tarde que no sepan claramente cuál es el problema porque no hay ningún problema habla, habla, decí gelatina lo va a hacer lo puedo comprometer pero vos tenés que decir no, Boca no puede hacer nada y el tema es una decisión mía gelatina no puede hacer nada decisión mía devolverle el BIN no, bueno, pero ve no, no, no no, pero para no, no, esto está mal, esto está mal esto está mal, es una falta de respeto es una falta de respeto lo que está haciendo Carlos Colombati bueno gente, dijimos hace algunas semanas que iba a haber ahora hablando un poco más en serio que iba a haber una serie de malas noticias porque obviamente uno se encariñan, nos queremos mucho somos amigos, trabajamos mucho juntos hace mucho tiempo hace un montón y bueno, y esto es laburo y hay años en los cuales se coincide y años en los cuales no sí, sí qué va a ser es así y no hay mucha más explicación no hay mucha más explicación me dijo que Carlos Colombati me cagó con plata me cagó con plata mal me dijo apostar el peso apostar el peso me dijo yo vendí mis ahorros en dólares aposté al peso convencido que Colomati tenía data te dice comprar un terreno en la pampa me hizo comprar un terreno en la pampa me dijo te pones un bar en la playa acá y yo compré el cosa y dije no, acá no hay playa Colomati me estás cagando no, no, totalmente no, quiero decir brevemente un par de cosas se viene una muy buena programación de gelatina gracias la sé, la conozco tengo todos los detalles que voy a decir ahora mismo no eso va a ser el lunes eso es más adelante va a estar buenísima la programación de gelatina de verdad lo digo y suscríbanse banquen porque va a haber una muy buena programación con extraordinarias personas si se suscriben te quedás bien jugado ya está no lo atormentemos más pobre ¿cómo dijo Bianchi? un sentimiento expliqué asoma un sentimiento asoma un sentimiento no, no de verdad lo digo esto para que no suceda ninguna boludez de se va porque qué sé yo no se suscriben no hay plata no no es eso no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con con conflictos ni mucho menos no, por suerte no eso es lo difícil de la decisión sí es lo más difícil claro es como cuando te separás amando sí vos te podés ir de un lugar cuando las cosas están mal y sí o cuando no estás conforme y sí cuando no pagan lo suficiente no la ponemos hace seis meses claro nos llevamos como el otro cuando nada de todo eso sucede vos decís y entonces ¿por qué? sí bueno hay así cuestiones contractuales y comerciales también claro que no dependen de gelatina y que hablan especialmente de mi nueva etapa laboral a partir de marzo exacto que bueno me hace tomar esta decisión a pesar de los esfuerzos que ha hecho el club sí el club ha hecho enormes esfuerzos los enormes esfuerzos que ha hecho el club sí ofrecimos contratar un un grupo de pampeanos para que él también se sienta más a gusto sí armar un programa solo de pampeanos y nada de eso sirvió hasta se me ofreció un programa de cumbia un programa de cumbia ser sponsors del interior transmitir los partidos del interior por gelatina esa era una buena idea pero no dependía de eso no dependía de eso no dependía de eso y y de alguna forma también es es por eso que que a mí personalmente me costó muchísimo la decisión porque estar en un irte enamorado de un lugar es difícil es difícil insisto y y y de alguna forma lo que me pasa es que también estoy ahí como reacomodando ideas emociones y reorganizando además literalmente mi vida sí en términos hasta de de horario y de laburos por eso no sigo en gelatina y por eso a partir de el jueves sí hasta en algún otro momento que vuelva a suceder no voy a estar más en en la pantalla de gelatina salvo que me invita a tomar unos mats ah eso eso siempre eso siempre para tengo una buena noticia dentro de esta calamidad que es lo puedo decir el hijo creer sigue el hijo creer sigue el hijo creer como formato sigue exactamente y eso gracias a una gentileza de colombati que junto con emilio las lo armaron ese programa que fue un éxito del año pasado realmente y no lo digo en términos de número visualizaciones sino que lograron y lo y logramos me incluyo también eh construir un formato informativo periodístico político no solemne pero tampoco cínico donde mucha gente acudió como base fundamental para su información diaria que se informaban a través de eso así que a nosotros el formato nos gusta mucho nos gustó mucho todo lo que pasó el año pasado con el hijo creer así que el hijo creer sigue en su horario habitual de 12 a 13 el jueves vamos a anunciar o va a venir acá a tomar unos mates con nosotros quien va yo no quiero decir a reemplazar a colombati no quiero decir quien va a reemplazar a colombati porque es un término feo es irreemplazable es irreemplazable el loco pampeano va a recibir el bastón presidencial es estrictamente cierto que alguien me va a reemplazar es estrictamente cierto que alguien va a ocupar esa silla de 12 a 13 en gelatina costó traerlo igual a Longobardi porque pedía pedía mucho pedía muchísimo pero va a ser Marcelo Longobardi va a ser Marcelo Longobardi que deja la primera mañana de Rivadavia exactamente y va a estar el jueves con nosotros no fuera de chiste el jueves vamos a compartir un rato acá con quien va a conducir el el programa a partir del el lunes 4 en realidad no hacemos programación sino que es un programa cero quienes siguen gelatina desde el día 1 lo saben ese día se anuncia la programación vamos a presentar los programas vamos a presentar todos los integrantes de todas las mesas no solamente los programas del aire porque la verdad que este año gelatina no va a apostar netamente o solamente al vivo ¿no? algo que aprendimos el año pasado es que la mayoría de las personas miran nuestros contenidos en diferido entonces no volvernos locos solamente con el vivo sino también tratar de apostar a otro tipo de producción de contenidos obviamente teniendo la política como columna vertebral de todo lo que hacemos nosotros esto a mí me lo enseñó el Puchi Montivero esto es laburo a veces coincidimos a veces no coincidimos lo importante es que los vínculos se mantengan de buena forma que esto es algo que afortunadamente en este caso está pasando obviamente las puertas abiertas Colomba para cuando puedas o quieras regresar y bueno y seguiremos encontrándonos tampoco es tan grande el mundo en el que nos movemos Colomba es lo más lindo que tiene este trabajo que después pasan unos años te volvés a encontrar es cierto porque a mí me ha pasado como oyente y porque estoy relojeando el chat que es un dolor de bolas cuando te cambian los muebles de lugar en tu casa que viene uno y te pone el sillón donde estaba la tele y la tele no flaco yo ya estaba acostumbrado a sentarme acá para mirar para allá y más a la mañana a la mañana hay algo que es como sabemos que hincha las bolas que el cambio de rutina es hincha pelotas que el cambio de caras es hincha pelota al comienzo al comienzo después te acostumbrás te adaptás de vuelta ya estamos con Milo y Bárbaro culo y calzón totalmente y después que no de verdad quiero decir que a vos especialmente Pedro te agradezco muchísimo que me hayan llamado yo a vos Colomba y cuando como decís vos cuando esto era una estafa piramidal una estafa piramidal muy al comienzo hasta hace muy poco tiempo era una estafa piramidal y me acuerdo además también que dejamos de hacer patrulla perdida en un momentazo si total nosotros dejamos el último programa de patrulla perdida fue en la cúpula del CSK con gente en vivo y estábamos en el mejor momento la audiencia nos putea porque bueno uno trata de bueno de encontrarle un cierre a los proyectos antes de que los proyectos lo abandonen a uno elijo creer no 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 es que se fue en fade siempre anduvo muy bien siempre estuvo perfecto y bueno este año no logramos coincidir por términos contractuales laborales pero esto sigue exactamente nos seguiremos encontrando pero de verdad quiero agradecerlo en serio yo te agradezco a vos colomba de verdad soy de pocas palabras y escasos sentimientos así que pero gracias muy lindo todo adiós no de verdad sobre todo porque cuando empiezo a hacer el hijo creer era una jugada recién habías caído de la pampa con una mano atrás en adelante bajándose del caballo yo nunca había hecho stream si claro yo vengo haciendo radio desde hace muchos años la última vez que había hecho algo solo frente al micrófono fue en la trasnoche de Radio América de 2 a 5 de la mañana entrevistando músicos de blues cuando todo sucedía y si algo fallaba nadie se daba cuenta entonces nunca había hecho un stream solo frente a cámara incluso yo pensé que eso a mi se me había pasado que ya está que estabas grande de la generación de la radio que estaba grande para esas cosas por favor mirá como lo bailaste a todos Colombo y te la jugaste se la jugaron creo que funcionó bien con Emilio Laszlo y con Joa laburamos extraordinariamente bien gran programa tiki tiki de primera desde que empezó y les agradezco mucho a ellos dos especialmente a ellos dos porque yo estaba acá así poniendo la carita y hablando y atrás en un relojito que no faltara un video una foto una nota y que todo se tirara en el momento en el que se tenía que tirar al aire es especialmente responsabilidad de Emilio y de Joa así como lo ve Joa fumando porro al aire es bárbaro tirando el humo acá en el estudio no pero es todo de ellos dos de verdad la construcción del Hijo Creer fue especialmente de ellos dos y yo acá contaba las noticias así que gracias muchachos a ustedes dos eso es un capo Mati espectacular lo que armaste todo el año pasado bueno desde hace dos años ya pero particularmente el Hijo Creer tenés lo que decía Pepe antes una capacidad como para el equilibrio perfecto entre información análisis humor todo eso espectacular lamentablemente cediste a las presiones del poder económico te vendiste al sistema pero bueno nos encontraremos en el próximo mercado de pases y lo mejor para lo que emprendes este año gracias amigo gracias de verdad a los dos gracias Joa gracias un montón entre Colomba y Laszlo arman un sentimiento medio sentimiento medio sentimiento cada uno se armó un sentimiento era clave para un año como el anterior estar todos los días durante una hora contando noticias no tener sentimiento no clave fundamental para que funcione no sentir fue a propósito noticias pésimas el año pasado y no terminabas viendo el hijo creer con ganas de pegarte porque son los sádicos ustedes también hay que decir esto hay que decirle que la gente lo sepa y decían todos los días una gota de esperanza mentira que van a tener esperanza era todo mentira que van a tener esperanza no y no era un momento fácil para creer pero bueno por suerte mucha gente mucha gente acompañó bueno amigo y de verdad hace ya como 4 o 5 años que nos estamos viendo todos los días te voy a extrañar amigo espero verte pasamos una pandemia pasamos tremendo un mundial un mundial una elección dos elecciones dos elecciones presidenciales una la ganamos la otra la perdimos pero la que ganamos pero la que ganamos no y de verdad en gran parte agradezco muchísimo haber compartido todos estos años porque aprendí de verdad yo aprendí de verdad a contar las cosas sin tomarme tan en serio sin ser tan solemne a jugar con el humor para contar las cosas de otra manera y también desde lo político aprendí de bancar sin vuelta es mi culpa un candidato un espacio político si lo que te sostienen son ideas y eso también lo vi de cerca lo fui viendo lo fui aprendiendo y es en gran medida viste que uno va tomando te pasa distintos laburos vas cruzándote con gente y vas tomando cositas y vas tratando de aprender de chuparle cosas obvio a la gente con la que laburás de aprender y yo de vos aprendí un montón yo también Mati muy agradecido amigo así que gracias no fueron años bárbaros realmente insisto elijo creer va a seguir no contará con la conducción de Mati y Colombati que estará en otros proyectos que prontamente contarás Al Chazira me voy a la cadena Al Chazira lo tenía que contar cerré con Al Chazira y bueno nos vemos chicos yo de este país me voy no me sorprendería tanto realmente realmente no me sorprendería tanto sí uno me llama elijo de creer elijo de creer exactamente no creo más ya no creo más claro te cortan las manos si no crees más claro ahora tenés que creer sí o sí o sea Al Chazira creo a muerte a la comunidad de gelatina que debe estar atravesando un duro momento en el chat no lo estoy leyendo en este momento pero lo voy a abrir sepan que hoy fue la última mala noticia y que pronto ya no creo en nada elijo de hogar elijo de hogar yo viví este momento como parte de la comunidad de gelatina porque lo estaba viendo sí y me lo vi con mucho miedo porque el país está atravesando momentos difíciles como de de confederación argentina digamos o sea como de y ver a un pampeano llorar en vivo no hubiese contribuido a a las instituciones que conocemos como argentina el espíritu de las provincias levantadas y yo veía que esa voz empezaba a resquebrajarse y dije no podemos hoy como está el país en este momento de unitarios y federales hacer llorar a un pampeano en vivo en la ciudad de Buenos Aires por favor un golpe mortal no terrible por favor no no definitivamente no de hecho debería llorar yo no no llora Pedro a vos te encanta no cuando cuando todo esto se descomponga socialmente y el único territorio posible de habitar sea la pampa vamos a armar un gelatina en la pampa bárbaro desde el separatismo pampeano bárbaro salamina salamina me encantó salamina me gustó bueno chiquis de verdad eso yo ahora seguimos Jessy seguimos toda la semana última semana última semana el shock de verano pleno como si nada hubiera pasado muy duro estos días ¿cómo se sigue? y estos días es como cuando van a buscar las cosas en la casa tremendo uy no te dejo las llaves claro anda cuando yo no esté che me pidió mi vieja que hoy no puede puedo dormir acá pará vos tenés llaves de acá? no ah ok no te iba a decir que te las quedes igual no 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 quiero que entregués las llaves ahora me voy a hacer un juego de llaves vas a evitar pasar por la puerta no vivo literalmente una cuadra y media paso todos los días por acá ¿te va a doler pasar por la puerta? no pero voy a mirar si yo si te cruzo no te saluda cuando pasas por cerca de lo de tu ex y miras a ver si sale alguien tóxico mal más de uno más de uno ha modificado recorrido con tal de pasar por la puerta sí claro sí no y y esta semana va a haber novedades el jueves vamos a contar sí quién va a estar a cargo del hijo creer exactamente esa es la siguiente novedad digamos esa es la siguiente novedad exacto bien el hijo creer va a seguir en su horario habitual de 12 a 13 ya hablé con esa persona está todo fantástico está todo arreglado me quedo el 10% perfecto está todo listo listo nuestro programa va a volver a su horario habitual a partir de las 13 pero tiene novedades también quedaremos el lunes 4 de más voy a volver a cambiar terapia Pedro me haces acordar por favor tenés que cambiar terapia cambié porque era las 12 y ahora vuelve a la 1 me va a volver loco perfecto bueno sí es culpa tuya le podés decir y el lunes anunciamos programación el programa o los programas que va a haber a la mañana vaya uno a saber si es 1 o 2 o 3 o 4 como no se sabe todavía yo no lo sé que nervios yo no lo sé y vamos a anunciar todo lo que va a ser Gelatina este año que como les decía está buenísima la programación la verdad que sí y no solamente incluye programas en vivo vamos a también profundizar en la producción de contenidos grabados editados bueno ya les contaré cuando sea oportuno el lunes 4 de marzo bueno amigo amigo te quiero mucho la verdad que fue un placer fue un placer yo también gracias a todos Sophie, Selly, Maga todo el equipo de Gelatina que extraordinario y laburar acá es un placer es hermoso es tu casa Colomba cuando quieras volvés siempre hablamos de que no es fácil laburar en lugares donde pasan cosas sí es verdad cuántas veces hemos ido a laburar a cumplir horario te bancás un borro viste y en los medios pasa muchísimo eso es muy difícil encontrar grupos de trabajo piolas sí que te gusta ir a trabajar y encontrarte y es realmente difícil es verdad y acá sucede existe y es hermoso así que los felicito por todo lo que se viene también que va a ser enorme y bueno nos vemos mañana nos vemos mañana y a la comunidad de Gelatina le pido un poco de paciencia esta es la última semana de shock de verano y el lunes arrancamos con nuestra programación con la que vamos a encarar este año que promete ser álgido porque estamos en febrero todavía y ya hay seis provincias diciendo mirá que yo me voy negro no me jodan porque me voy a la mierda cayó justo esto de un pampeano diciendo que se va sí la verdad era el momento para decir sí fue una perfo te re necesitábamos Mati es performático decí que está Mati Monset que es de Córdoba necesitamos gente de las provincias la verdad que sí la verdad que sí no y una última cosa no voy a hacer otra cosa que maldita suerte a dónde te vas no me voy a ningún lado bien con ese programa y ahí voy a estar bien pero ya se los contaré en otro momento colomba te queremos mucho gracias por todo lo que le diste a gelatina las puertas están abiertas para cuando quieras volver amigo muchas gracias gracias a todos jugamos al fútbol jugamos al fútbol ganando si hay revancha si obviamente porque no obviamente me comieron me comieron la espalda te comieron la espalda mal que le encanta Jessica cuando decís eso sí que yo me enteré el otro día lo que significaba era la sociedad de la nieve era la sociedad de la nieve claro y no cosas sí el secreto de la montaña o ghost sí 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 claro como que vuelve mi novio y me dice no sabes gordo y me comieron la espalda y yo así me lo venís a decir bueno chiquis hasta mañana hasta mañana Mati amigo igual mañana te veo sí si no se saludan tanto que el jueves tiene que haber una emotividad también el jueves ya lo que viene lo que viene listo el jueves es más saludos varones chau forro chau chau puto chau hasta mañana suspiraban lo mismo los dos y hoy son parte de una lluvia lejos no te confundas no sirve el rencor son espasmos después del adiós pones canciones tristes para sentirte mejor